Antes de hablar del perfil del aprendiz, tenemos que mirar cuál es el perfil nuestro, el del perfil del educador, quién es hoy el educador y quizás darnos cuenta, como en algunas ocasiones he escuchado a algunos instructores que señalan, no, es que ese muchacho se equivocó en la elección, esto no es para él. Y hasta le dicen de manera descarada al aprendiz, esto no es lo suyo. Y yo digo, cuando hace eso, justamente él está haciendo público que lo suyo no es la educación. Entonces, habría que mirar eso. Antes de mirar el perfil del aprendiz, hay que mirar el perfil del instructor y mirarlo nosotros, no es que el otro nos diga en una lista de mercado, el instructor debe saber esto, 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 debe tener experiencia en esto, en esto, en esto, debe saber hacer esto, 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 sino quién es un educador hoy. Ahí parte el perfil, ¿para qué un educador hoy? Y yo, si yo no estudié educación, sino que estudié una ciencia distinta, una ciencia aplicada, una ingeniería, una administración, una contaduría, otras áreas del saber que no han tomado la educación como objeto de estudio, porque está actuando como educador. Entonces, ahí tiene un compromiso muy grande que tiene que ver con justamente hacerse responsable, hacerse cargo de una elección tan delicada como, a partir de una formación profesional en XY, que usted ostenta, penetra un mundo tan delicado, de tanta magnitud, de tanto valor como la educación. Siempre le reclamamos al gobierno que tiene que darle un lugar a la educación, le reclamamos a la sociedad que le tiene que dar un lugar al educador, le reclamamos al aprendiz que reconozca al educador, pero no sabemos que es un educador muchas veces porque no tenemos la formación y estamos aquí, es porque no nos hemos podido ubicar en otro, en lo que estudié de ingeniería, en administración, y aquí me vuelvo en el escampadero, haciéndole un daño a la educación y a la construcción del tejido social, a la construcción de una sociedad a la que nosotros le demandamos mucho. Y cómo así, de esta manera, podemos decirle al muchacho, usted no tiene el perfil. Dicho esto, yo complementaría solo diciéndole, conozcamos nuestro perfil y conozcamos el perfil del aprendiz, más allá del listado de características y condiciones que demanda un documento. Hay que trascender a comprender quién es ese joven hoy, qué papel juega en la sociedad y qué tipo de ciudadano, qué tipo de sujeto es el que es y el que necesita el país para poder hacerle esa invitación a que cruce el umbral de vincularse a la apuesta de construcción de país a partir del aprendizaje de algo. Eso yo creo que nos puede ayudar mucho para la consecución de lo que es un auténtico perfil. Y desde ahí, el perfil no puede ser el listado que se ofrece en la oferta educativa, valga ahí la redundancia, no puede ser lo que mostramos en la oferta educativa. El perfil hay que estarlo divulgando, hay que estarlo trabajando. Nosotros como institución tenemos que hacer un trabajo grande sobre lo que es sociedad, porque es que no podemos ofrecer programas como se ofrece en el supermercado las ofertas, las ofertas del día o las ofertas del mes o las ofertas del cumpleaños de la tienda. Los programas no son productos de promoción, los programas de formación son formas de construcción de sociedad, son formas de construcción subjetiva, son formas de construir el lazo social y con ello también minimizar los efectos de la violencia.